¡Suscríbete al canal! Tenemos muy pocas piezas, realmente son solo dos y como pueden ver pues es la otra, bueno la sección frontal, las dos partes frontales de nuestro ring, ahora el ring del lado izquierdo, ya tenemos el derecho ensamblado y estos son para el lado izquierdo. Entonces realmente no hay mucho que hacer, simplemente unir estas dos piezas y como pueden ver pues es muy sencillo, ya tenemos la cara externa de nuestro ring y pues eso es todo lo que podemos hacer en el 49. Así que nos vemos en el siguiente número.